tomé este batido de banana con pasa y 10 minutos después quedé sorprendido con lo que pasó a mis cuerpos sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal ya que comparta este vídeo hoy como siempre haciendo las mejores combinaciones para traerle a ustedes los mejores remedios naturales vamos a hacer la preparación de esta receta primero y luego le decimos los beneficios busque el lápiz y papel para que escriba esta receta es sencilla los ingredientes son todos fáciles de conseguir primeramente vamos a usar un plátano o una banana vamos a usar media taza de avena entera vamos a usar una cucharada de uva pasa también vamos a usar un vaso de leche vegetal en este caso leche de almendra opcional vamos a usar también para endulzar aunque la banana o el plátano es dulce también las uvas opcional una cucharada de miel pero si la miel es una medicina potente y para potenciar más remedios ahora tenemos todos los ingredientes media taza de ya de avena entera hojuelas una cucharada vamos a mirar la de uva pasa se seca un plátano o una banana que esté bien maduro entre más maduro porque así es cuando el potasio está disponible en la banana aquí lo cortamos ponemos la leche puede usar leche regular pero de cremada ahora por último la miel una cucharada ya por último la miel y estamos listo como le dije es opcional si usted no puede consumir miel no tiene que agregarla vamos a hacer batido de una vez listo ya es rico batido está listo como está mirando ahora sí vámonos con los beneficios el primer beneficio es que ayuda a desintoxicar el hígado la uva pasa actúan como desintoxicante del hígado mejorando problema espático de número 2 tenemos que para desintoxicar el riñón ya que ayudan a eliminar el ácido úrico por sus propiedades diuréticas número 3 ayuda a cuidar de la salud del corazón favorecen el buen estado de las arterias y el corazón mejoran los vasodilatación y disminuyen el riesgo de trombosis número 4 ayuda a reducir la presión arterial por su contenido en potasio tanto las uvas como la banana contienen el potasio en alto volumen también en caso de la gota o ácido úrico alto número 5 para eliminar el exceso de líquidos retenidos en el organismo y favorece la expulsión de productos de desecho y toxinas de nuestro cuerpo recuerde si no está suscrito al canal suscríbase forme parte de esta gran familia de remedios naturales que da tantos resultados siempre buscamos las mejores informaciones y hacemos las mejores mezclas para traerles a ustedes los mejores remedios de número 7 tenemos que ayuda a cuidar de la vista las antocianinas de de la uva son excelentes para prevenir enfermedades oculares degenerativas como la cataratas sino que nos ayuda a mantener la agudeza visual durante más tiempo número 7 para las arrugas como usted lo ven aunque las uvas pasas se arrugan pero de verdad ayudan a contrarrestar las arrugas por su antioxidante ayudan a combatir los radicales libres y mantener nuestra piel más joven antes de continuar vamos a aprobar yo le diría a ustedes que es una vez prueben ese batido van a querer hacerlo todos los días disculpen la interrupción número 8 para la artritis esta combinación es un buen antiinflamatorio y ayuda a aliviar los dolores de artritis número 9 para los dolores de articulaciones o dolores de los huesos esta combinación contiene antiinflamatorio que ayudan a desinflamar los nervios que causan el dolor y a su vez fortalece los huesos por su alto contenido en calcio son muchos los beneficios de este batido pero lo que recopilamos fue lo más importante es muy bueno para la prevención de muchas enfermedades ayuda a regular la circulación de la sangre también ayuda de número 10 tenemos aquí que ayuda a fortalecer la salud buscar para prevenir caries y desinflamar las encías por los antioxidantes y todos sus componentes que contiene esta combinación ambos la avena el plátano también la uva son el el ingrediente principal ya porque tienen mucho contenido de nutritiva con muchas vitaminas y minerales que ayudan a mantener nuestro cuerpo igual que la miel la miel es un producto de la naturaleza que nunca se daña si usted no lo sabía la miel puede durar hasta 500 años sin dañarse así que el modo de uso de esta bebida es simple a cualquiera le gustaría que lo pusieran en esta dieta porque es de verdad es buena también ayuda a bajar de peso porque ayuda a bajar el colesterol el modo de uso como la va a tomar por lo menos como de tomar de una semana consecutiva sin fallar por lo menos media hora pero yo le diría una hora antes de desayuno va a sentir menos hambre porque es muy muy nutritivas así que si le pareció interesante este vídeo y no está suscrito al canal suscríbase compártelo aquí le voy a dejar tres vídeos de lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal pues si no está suscrito se suscriba que el señor me lo bendiga o mañana y siempre adiós mi gentes